¿Qué tal? Yo soy Fanconi y Erika hoy haciendo bromas en el parque. A ver si caen. Caen, un déjà vu. Un déjà vu. Buenas tardes. Dios, ¿será que me puedes tomar una foto, por favor? Pero le voy a dar dos veces porque a veces no se toma bien. Dale. Chéles, hermano. Dale. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes tomar una foto? Por favor. ¿Por favor? Pero toquele a dos veces que no sirve el foto. Gracias. Pero le presionan dos veces porque a veces no se toma bien. Triple salve, triple salve para todas las terminaciones. Yo la dé al mano. Muy mal. Bye. Hola, buenas tardes. ¿Será que me puedes tomar una foto? No, 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 no. Por favor. Le aprieta dos veces que no funciona. Gracias. Pero le aprieta dos veces porque a veces no se toma bien. ¿De la camarita? Sí. Sí. Ok, ok, ok. Está bueno, por puerto. Ah, muy bien. Gracias. Gracias. Muy amable. Hola, buenas tardes. ¿Se ve que me puedes tomar una foto? Sí. Por favor. Gracias. Pero que le doy dos veces que no funciona. Está bien. Gracias. Hola. Hola, buenas. Me tomo una foto, ¿por? Sí. Pero le das dos veces porque no se toma la fotografía. Gracias. Pero tal vez, si alguien me puede tomar una foto, por favor Pero le espulla dos veces, por favor, porque a veces no lo toma Muchas gracias, muy amable ¿Si alguien me puede tomar una foto aquí? Claro, por supuesto Se espulla dos veces porque a veces falla la pantalla Listo, gracias Muchas gracias, señor, muy amable Hola, buenas tardes, ¿será que me puede tomar una foto? Pero le apretó dos veces porque no funciona Gracias ¿Cómo? Un muchacho me dijo que le tomara y se tomara una foto así Qué raro, guau Sí, cóstate la vida Así que con ustedes es el mismo pose Me dijo que le dije que le apretara una de las veces Qué raro, guau Te amo, te amo, te amo, te amo